No nací en una ribera del Arauca vibrador ¿A qué se refiere señor presidente? Que nuestros hermanos de Venezuela deben arreglar sus asuntos sin intervención de nadie porque si no, luego andan protestando los atropellados En nuestro sector no se reportó ningún incidente, la marcha fue pacífica Así es, no sabemos el número, para no variar, pero no hubo infiltrados, ni pintas, ni puertas de pejejitos Creemos que no hay golpistas combatiendo dictadores A decir verdad, respetemos a los países de América, ellos pueden decidir su futuro Que así quede, quiero reiterar mi compromiso En el ejército no hay aliados de la mafia del poder No debe haber balaceras, ni como entrenamiento ¿Lo dice por lo de Veracruz o por la nueva Guardia Nacional? En sus cifras señor presidente, quedó claro que no hubo incremento de seguridad Continúa igual que desde hace mucho tiempo, pero no hubo el credito Señor presidente, los manuales de operación necesitan tiempo para que puedan dar resultados Este, siempre hay tiempo para corregir esos detalles tan incómodos A mí no me van a decir que me equivoco La historia me ilustra para seguir adelante No me voy a cansar Señor presidente, si tan solo lleva cinco meses, no creo que usted te va a... Estamos con el pueblo Si el pueblo pone, les hacemos caso Y les ayudamos con su carga No les puedo fallar Si señor Bien, bien señor presidente Gracias